La empresa Aguas del Páramo de Sonzón ha modificado el horario de atención a los usuarios en sus oficinas debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en Sonzón. Cada uno desde la labor que realiza puede aportar un granito de arena para ayudar a que no se extienda el virus en el municipio. Es el caso de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón. En este momento estamos atendiendo al usuario desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en jornada continua. De lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Además de la modificación del horario de atención, también han abierto canales de comunicación y pagos en línea para que las personas no tengan que ir a la empresa si no es de extrema necesidad. Invitar a las personas a que realicen el pago por nuestro medio electrónico Pago Seguro en Línea PCD, todos los que puedan usar esta aplicación para que eviten el desplazamiento de nuestras oficinas y utilicen todos nuestros canales de comunicación, como es la página web de la empresa, www.aguasdelparamo.com, en esa página pueden poner una PQR, pueden hacer una consulta, pueden pagar su factura en línea y pueden evitarse así estar expuestos a todo lo que se está viendo en este momento. En cuanto a la recolección de los residuos sólidos, entre otras actividades ejecutadas desde esta empresa, continuarán de la misma manera en que se venían realizando. Todo lo que es la operación de las plantas y la operación de la recolección de residuos sólidos, eso va a estar en un horario normal, nosotros hemos estado trabajando muy constantemente en esas funciones, porque no pueden parar, antes tienen que ser más intensivas, al igual que los lavados de los parques, todo eso se va a seguir realizando dentro de los horarios normales, el único horario que cambiaría sería la atención al usuario.